En el proyecto vamos a captar 100 personas desde los centros de atención primaria, personas mayores entre 65 y 75 años que sean inactivas, que no realicen actualmente un nivel muy elevado de actividad física. Una vez seleccionadas esas 100 personas, se distribuirán al azar en un grupo control y un grupo de intervención. Al grupo control se le llevará a cabo las medidas, igual que al grupo de intervención, pero tendrán que seguir sus hábitos de vida normales. Al grupo de intervención se le implementará un programa de ejercicio físico, supervisado por graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y en ambos grupos se analizará el efecto que tiene esta intervención antes y después de la misma, así como transcurridos tres meses de haber terminado la intervención. Los beneficios principales que tendrá esta intervención con el diseño que anteriormente he comentado de mis compañeras serán que para todos los participantes en el estudio se realizará una profunda evaluación en los distintos momentos del estado de salud, de funcionalidad y de muchas otras dimensiones que tienen una especial importancia para los participantes en este estudio. Toda esta información y pruebas que se realizarán de forma gratuita para todos los participantes se aunarán en un informe final que una vez terminado el estudio se les dará a los participantes y se les explicará para que tengan esta información para el beneficio de su salud.